Una tarde fría fue que entraron y llegaron los hijos y los padres de la nueva ciudad y así fue que morí y viví De nuevo estás de vuelta y no te das ni cuenta que no te puedo tocar me he hecho hasta el final Super sobre mi frente la cosa más decente Super sobre mi frente la cosa más decente Super sobre mi frente la cosa más decente Y don't want to go high, callejones de tu ciudad Fotos y retratos, maltratos acomodados Anticraño y los extraños, ya pensando en sus rebaños Entraron por todos lados Pues llegó la fiebre tropical Pues llegó la fiebre tropical Anticraño por todos lados Sombras ni un poco pelados Ni tú por otro lado Sin conocer pecado De nuevo estás de vuelta Y no te das sin cuenta Que no te puedo mirar Me tacho hasta el final Sudor sobre mi mente La cosa más decente Sudor sobre mi mente La cosa más decente Sudor sobre mi mente La cosa más decente Y don't want to go high, callejones de tu ciudad La cosa más decente Y don't want to go high, callejones de tu ciudad Chucha Santa María Turbosondero Futurístico Suror sobre mi pente, la cosa más docente 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 Y dos de plaza, los calles de hornos de pulmón Suror sobre mi pente, la cosa más docente Suror sobre mi pente, la cosa más docente